bien vamos a trabajar la marcha turca que ustedes habían hecho toda esta parte rosada si habíamos quedado ahí ahora vamos a hacerla en dos partes a lo que queda la parte naranja vamos a ver mano izquierda primero dice B con F sostenido y ahora B con E vuelve a ser el mismo vuelve a ser el mismo de antes dos veces y luego hace A con E y B con E y termina como al principio C con G mano derecha mano derecha ustedes habían terminado acá ahora se va al mi agudo mi 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 re sostenido re mi fa sostenido si sol sol fa mi lo mismo ahora estira el dedo chiquito si fa si fa sol mi si fa sol mi sol mi sol sostenido do do si la lo mismo sol sol la si mi ahora se mi do mi to mi to mi to mi to terminamos esta parte vamos todos juntos dice termino desde la última parte rosada hasta otro lado la moja dirección que nos va abrar la destina esta parte nos va a hacer una parte de aprobar dos metros sol mi si fa sol mi sol 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 trío Cambia la mano izquierda Vuelve Vamos a la parte verde que es el final que es muy parecido a la primera parte solo que es una octava más arriba hay un 8 chiquitito acá arriba que significa que es todo más agudo lo mismo pero más agudo ¿sí? entonces habíamos terminado retrocedo un poquito la parte naranja A con E era Perdón Final Do con E y acá Do Mi Sol La Voz de 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 la Voz Gracias.